Música No amor, pero en serio usted quiere conocer a mi familia? No, no vayamos por allá Si amor, además yo quiero conocer a la suegra y además a las cuñadas de ser muy adorables Si, son adorables Además mire, les compró esta gallina ¿Les compró esta gallina a mi mamá? Si ¿Y tiene huevos? Cochina, 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 calvo ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué hubo Valentina? Ah, este man, yo pensé que era alguien importante Suficiente tengo con aguantámenlo de la casa Ay hermanita, arregle bien la casa que voy a llevar a mi novia Si, arreglen bien Aquí no vaya a traje baguerrío, el chiste está enseñado Que la última que trajo lo coció de marrano Ay Valentina, hágame el favor, sí Vístase y póngase bien bonita No necesito poner mi adornos Póngase bueno usted, mijo Y consígase una mujer que valga la pena Porque estorbo está usted Y estorbo, más estorbo da cero No Valentina, si es una mujer hermosa, mejor dicho 50, 60 y que se revienta Está un bollito Traiga pan para darle a la novia a sus amigos Ve, perdón, para darle a su novia Es que uno se confunde Hola, sueguita Hola, mamera, ¿cómo ha estado? Me gusta conocerla Mira, aquí le traigo una gallinita Hacemos el cochito barrando Yo quiero mucho a su hijo Bueno, ojalá me lo cuide Sí, señora Hola, Valentina Ya, ya, no salen para la goza No se hagan por fastidio Entra para adentro, Angie Yo no me llamo Angie Vente, Alejandra Yo tampoco me llamo Alejandra ¿Cómo es mi jumper? Erika, Tatiana, Cristina Ya, Valentina Ay, perdón Como este man trae tantas viejas a la casa De entre qué De todas maneras, mañana trae otras Gracias De nada A ver, jele No, señora Para la pieza no Como usted se ha enseñado Que entre mi hermana se empiezan Aquí no Mi casa la respeta Se sienten en el comedor Como personas decentes Atrevida Qué lindo estar en familia Ay, sí, suegra Yo ya quería conocerlos Cuénteme, mija ¿A qué se dedica? ¿Usted dónde estudia? ¿Usted dónde trabaja? ¿Sí es juiciosa? Porque la última novia Que tuvo mi hermano Era muy inteligente Tan inteligente Que se dio cuenta Que mi hermano No sirve para nada Y lo dejó por otro No, pues a mí me gusta Salir caucho De rumba Tomar mucho Salir mucho con mis amigos Y amar mucho a su hermano O sea, se juntan los dos Y se mueren de hambre Ya, cambiemos de tema Hablemos de las maravillas Que tiene la vida Ay, sí, suegrita Regálame a almuerzita Que ya me dio como hambre Claro, mi hijita Yo ya le traigo Confianzuda Tras de fea Y nosotros no tenemos Ni para una Libra de papa Buen provecho Gracias Listo, amor ¿Ya comió? ¿Está rico? Yo, pero usted Dejo ese baño Todo cagado Espere, amor Voy al baño Alejese, mi hermano ¿Pero por qué? Porque él se la pasa Con una y con otra Valentina ¿Qué hizo mi novia? Es de Narwe ¿Cómo así? ¡Venga limpia El baño cagado!